¿Una nafta querés vos? ¿Quititita, sí? ¿Quititita querés? ¿Vos querés plata para la lancha? Allá atrás está la lancha. Sí. ¿Y vos qué querés? ¿Nafta? Sí, nafta quuititita. Ah, ¿un poquitito nomás? No, todo. Bueno, pero no tengo plata. Pero hay aire. Ah, ¿vos querés? ¿Qué querés? Una berni. A nafta quuititita. Gracias.